¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ahí habrá, ¿eh? Vamos, no lo sé, a lo mejor hay, pero no... A ver, aquí coño... Va, gente, ¿eh? Mucho, sí... Bastante... ¿Dónde queréis que hagan los dos? Yo me voy a caer aquí... Un enemigo desciende sobre la zona... Cuidado, tenemos autorización para atacar a todos los objetivos... ¡Pesado de los cojones! ¿Qué es? Sí, oye el que roto... Sólo toco escopetas, tío... ¿Qué es? ¿Qué es? A ver... Dos... Tres... Cuatro... Cinco equipos ahí, ¿eh? Y en la tienda de atrás, otros dos... O sea que hay... Casi siete... Hostias, aquí hay pasta y de todo, ¿eh? Vamos a por algunos, ¿no? Vamos a por estos del Bunti... Nos van a dar... ¡Atención! ¡Tector peligroso! Míralo ahí... Abatido... Voy... Estos están muertos ya... No, extorsiono... ¡Oh, se me ha olvidado, tío! Tranqui, tranqui, tranqui... Los otros estaban aquí delante, ¿vale? En las casas de delante... Voy a intentar subir por aquí, ¿vale? Arriba... No sé por dónde se sube, tío... No sé por dónde se sube, tranqui... Pero sube, tío... Puto contrato, está arriba... Por aquí, Gonza... Ah, de puta madre, joder... Voy subiendo... Objetivos de recompensa identificados... Eliminadlos... Joder, ¿no hay ventana para allá o qué? Me muevo así... No hay ventana... Ya he venido por esa rata, de tirón, eh? Mochila mediana para allá... Mira, allí cae. Ha caído el que hemos matado. Y el otro, ¿lo veis que está arriba en la torre? Del todo, arriba del todo. Buah, con Franco, ¿eh? No ha batido. Chavales, por detrás, por detrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Muévete, soldado. Me cojo el chaleco, Iván, ¿vale? Toma, man. ¿Estás conmigo? Sí. Bueno, vamos para adelante. Mira, allí hay uno. Vamos a por él. Muertos estos dos. Falta el otro, ¿eh? Vamos. Muy buena, Iván, cae aquí, que tienes chaleco. Tienes chaleco, ¿vale? Y demás. Muy buena, ¿eh? Los que me han matado estaban por ahí. Tranqui, tranqui, ya los hemos matado esos. Vamos a por los del Bounty. Cuando estés cogiendo cosas y demás, tienes un Fennec aquí detrás, ¿vale? O era un Bell creo que se lo ha llevado. Bell. Te muevo aquí. Sí, el Fennec lo ha llevado, ha dejado un Bell. No, no te preocupes. Pues voy a por ellos, ¿eh? Sí, estoy contigo. Espérate, hombre, que coja... Ah, que está Iván. Te voy a ir cogiendo. Ya, se nos van ya. Que los den, que los den. Que se vayan. Espérate, ¿eh? Se van a coger este coche, chaval. Qué putos cagaos, tío. No. No. Aquí igual no han estado nadie, ¿no? A ver. Esto se me hace. Vale, aquí. Primero. Esto por aquí está sin lootear, ¿eh? Yo creo. Joder, qué rabia, tío. No encontrar un puto fusil decente, ¿eh? Qué asco, coño. Tampoco te vas a encontrar los mejores en las cajas, tío. No, pero no tengo ni un fusil. Solo aquí tienes el attack. Tienes el attack. Tienes el attack. Tienes el attack. Lagazos. El attack UB, pero bueno, mate igual. Espérate, espérate, güey. Me está dando los lagazos esto. Pensamos, tírate. Yo voy a 110 de pirma. Tiempo ha votado, tío. Te voy, que no voy tú. Mira, 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 mira. Dios, Dios. Me chocó. Batería, reconocimiento perdido. No sé por qué será, macho. Joder, qué pereza, tío. Buah. No voy a poder moverme. Pico de 200, ¿eh? Yo tengo un pin de 80, tío, ahora. Se va a echar, yo creo, ¿eh? Qué asco. Pero no, hombre. No te echa. Madre mía. Buf. Detralladora ligera marcada. Me caí. No lo sé, macho. Es rarísimo porque a mí, que me vaya bien. A vosotros vaya mal es rarísimo. Hostia puta, tío. 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 Pues me da pico de 200. Tío. 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 Determ gå. Tío. Tío. Increíble. Tío. Tío. Oye. Tío. Necesitamos disparos por dónde empezamos, por aquí, ¿vale? Pues para allá. Indicers, testers. Estupendo. El gas avanza. Puede de munición aquí. Reponer si querían. Voy para allá, vamos, vamos para allá, niño. ¿La mina está al vuestra? Eh, hay equipamiento letal enemigo, cuidado. Eh, hay equipamiento letal enemigo, cuidado. A lo mejor hay peña. Yo estoy aquí en el mismo edificio. Joder, tío, ¿dónde está la puto Bounty, tío? En la tienda están, yo iba para allá del tirón, eh. Están en el tejado, eh, les están disparando. Les están disparando desde por aquí, desde la derecha, eh. Me voy a... Nada, no, callame. Tenemos dos equipos, eh. Un uno que no sé dónde está y el otro saltaron para atrás. Se metieron dentro de la casa, eh. El gas está avanzando. Con Iván. Cuando queréis entramos. No es por aquí, eh. Vuestro equipo está en la zona segura. No ha batido aquí. ¿Arriba? Sí. Dejadme subir. Sube, sube. ¡Al otro arriba! Crackeado. He estado un tiro al otro, eh. ¿Pudiste rematar, Ibi? No sé cómo se sube a arrobar el todot. Por aquí. Sí. Vale. ¡Buah! ¿Cuántos son? ¿Uno o dos? Creo que dos. Creo, eh. No. No los he visto, no los he visto. Uno, que yo sepa. Hay aquí conmigo. Segundo. Vuestro compañero ha entrado en el gulag. Se redesplegará. Vamos, vuelve a la acción. Muy bien. Hay uno más, hay uno más. No, joder. Tío, me cago en Dios. Hay dos más, hay dos más, hay dos más. Ah. Se han separado. Me ha muerto. Compañero, por favor, cárgatelo. Mi compañero es retrasado. Le ha disparado al carcelero, tío. Es que es gilipollas. Qué malo es, chaval, mi compañero. Qué hijo de puta, Nacho. Qué asco, tío. Qué asco. Qué asco. Tengo una por tu compañero. Tengo una por la jord. Que puta Que puta madre Tú iban, entraste a Gulag ya Yo no tenia a Gulag Me mataron al principio del partido Me he cargado a uno, este compañero que he retrasado Le he disparado al carcelero Está jugando la play, cabrón Otra vez, ya te lo dije ayer, después de carnavales Tiempo después de carnavales me la pillo Hostias Aquí fue donde la partida del otro día Se está agotando la play, Manu Espérate que saco a Iván, coño Que tengo pasta para sacarle Dale, dale, dale Y tenemos caja de armas al lado, cuidado que no es mala No voy tanto aquí La caja de armas no hay gente Ni un puto arma en serio, hijo de la gran puta Toma, Ibi ¿Qué vas a hacer aquí conmigo? Eres este Eeeh A la zona segura, vamos Voy a la caja de aquí Me he dormentado ahora, eh Manu, has escuchado lo que te he dicho Aquí ganamos una partida, Gonza Tenéis aquí un... Cuidado, Manu, la tormenta No me acuerdo cuando fue El fin de después me la pillé Voy a comprar un arma yo, tío Ahí voy, punto, eh Enemigo descendiendo sobre la zona Estaba yendo uno, pero no sé dónde, eh No verá ningún alejo, tío Allí está, allí está, allí está Enemigo en la zona Dale, dale, Polvurais Que va a coger la caja Granada, va Hay dos, eh Uno casi muerto, eh Muy bien, ese era Uno muerto No presta nada Una bala está, eh Está una bala, eh Muy bien, chavales Vamos, vamos, zona, zona Muy bien, chavales Muy buena Muy buena Nada, la kill del otro también Muy buena, eh Necesito munición de calibre Ahí me ha dado un desafío de Dar 100 asistencias Echate, Plakiti Tenemos gente por delante Me parece, eh Tengo un aéreo Han reanimado a la bala, eh ¿Han dado tiempo a pillar esas armas? Sí, sí, sí Yo sí los voy a pillar, vaya Yo voy a pillar Cuidado a estas casas de aquí al lado, eh Que no haya gente aquí campeándola, eh ¿Quién lo has rotao? Han roto ahí en esa ventana, sí Aquí en esta ventana Vamos, nos metiéndonos Oh, los me han matao No te puedo curar, tío Pírate, 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 pírate No he muerto Muertos los dos No os puedo curar Ah, no te preocupes, tío Joder No te mueras No, le fallé la última bala, tío Habéis luchado bien Volved a la base ya Qué pena, Dios Se ha metido nadie, ¿no? No tengo ni idea No, no me mueve